Música Soy José Antonio Gomila, vengo de Puerto de Santa María y encantado de cumplir 25 años, ojalá los cumpliéramos. Soy Emilio, vengo de Alicante, aunque quiero poner de manifiesto que nací en Granada. Pues yo soy Ana Galván, entré hace 35 años en la Caja de Barcelona. Yo soy Ignacio Abadías, vengo de Calafella, en la provincia de Tarragona. Este año he hecho 35 años que trabajo en la Caja. Soy en Madrid, en la oficina principal de atención al cliente. Yo soy Reyes Agudo, de Talavera de la Reina, soy el dan que lleva ese área de negocio. Yo soy Mariluz Montes y vengo de La Rioja, de Logroño. Yo estoy en la trinchera, como me gusta a mí decir, sigo en la oficina. Yo soy María Antonia Pieras, yo vengo de Mallorca, he estado en oficinas, en servicios centrales, en Danes. Y ahora soy esto tan moderno que se llama el GENAI y me dedico a vender inmuebles. Que te tienes que incorporar, si quieres, en la oficina de Villacañas, de La Caixa. Digo, qué alegría, qué bien, tal. Digo, es que estoy en el servicio militar. Pues tú verás, si puedes venir bien es y si no se lo decimos a otro. Me acuerdo que me escapé del Banco Maffre, me inventé no sé qué para ir a la entrevista de Caixa y llegué tarde, media hora. Y dije, bueno, pues nada, no me cogen. Cuando me llamaron y me dijeron que me habían cogido, dije, esto lo tengo que aprovechar. Han pasado 25 años, parece que no ha pasado el tiempo. Me doy cuenta de lo mayor que soy, porque ahora ya llevo gafas progresivas. Cumplo 25 años en Caixa y los jovencitos me llaman, señora, esto, esto lo llevo mal. La persona que hacía el pacto, eso era el que firmaba y cuadraba, aquello era semidios, no, dios entero. Yo contesté a un anuncio del periódico que ponía, se necesitan comerciales. Y era un anuncio de la Caixa, estos 25 años, los 25 años más importantes de mi vida. Cuando a la gente te preguntaba que si habías entrado en la Caixa, qué tal, y yo decía que nos obligaban a ser socios del Barça. Y la gente, curiosamente, se lo creía. O sea, digo, no, no, mira, es un socio honorario y sobre todo los del Madrid se lo creían. Claro, así tiene tantos socios el Barça. La Caixa me sonaba bastante bien, una banca innovadora, gente muy, o sea, los catalanes así como que somos a la vanguardia. Digo, oye, pues ni esto me interesa. Yo creo que era una persona tímida y he aprendido a relacionarme con todo tipo de gente. El tema de la implementación de cajeros automáticos. Salían cada X operaciones, salía un premio. Uy, le ha tocado una manta, uy, le ha tocado no sé qué, para que la gente se animara a utilizarlo. Aprender mucho, de avanzar muy rápido, de... Yo creo que vamos a tener que cocinar, o algo por ahí va a ir. Yo creo que es un roleplay de algún producto. Espero que sea cocinar y no algo de catas porque veo un montón de botellas y podemos salir de aquí. Estos van a ser unos zumos de estos, termomil de estos de los zumos. Yo, ni idea. Yo creí que nos sacaríais una tartita con 25 y 35 velas a soplar y a saludar a la familia. Yo soy Marta Vergés y soy especialista en nutrición y en cocina saludable. Estoy muy contenta de poder compartir con vosotros un día tan emocionante como hoy. Ya cuando me lo propusieron era como, wow, es que es muy importante. O sea, 25, 35 años en una misma empresa. Y bueno, lo que vamos a hacer, habéis dicho muchas cosas. Cocinar, obviamente. Estamos en una escuela de cocina. Entonces, es un pastel que es una alternativa saludable a lo que sería el típico tiramisú. Cashabank es una empresa muy vinculada al sello de Empresa Saludable. Pero es un pastel muy especial porque es un pastel que va a conmemorar vuestro aniversario en Cashabank. Bueno, llega el momento de hacer las parejas. ¿Buscar a vuestra pareja? Vamos, venga, vamos. Ay, muy bien. Ellos, de hecho, yo creo que ya en el momento que se han visto a llegar, ya han tenido como esta sintonía. Genial. Y ahora ya nos acercamos. Porque no me esperaba que fuera así. Fuera de los esquemas habituales. Hacer compañerismo y hacer caixa fuera de la caixa. Muy bien. Yo no me esperaba esto. Pensaba que iba a ser algo como más institucional. Ellos, cuando han empezado, estaban... Bueno, faltaba romper el hielo, ¿no? Era como, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a saber hacer? Veréis que cada estación tiene unos ingredientes diferentes. Lo que más me ha gustado ha sido la idea, ¿no? Me he sentido muy cómoda. Para mí ha sido realmente un regalo. No lo esperaba. Creía que sería una entrevista pura y dura. Porque este va a ser un pastel que va a tener diferentes capas. ¿Vale? Se va a ir construyendo. Va a ser un trabajo en equipo. Leche de avellana. Una leche de avellana. Porque lo que vais a hacer aquí es materia prima para las otras recetas. Chantillí de vainilla. O sea, veritat es que no me esperaba mai. Vení aquí y coina un tiramisú vegano. Ganache de café y cacao. Base de avellana. Tortilla de patatas. Optimizar. Optimizar. Ahorro de costes. Muy importante. Ahorro de costes. La verdad es que ha sido muy divertido. Somos una gran familia y que da igual que estés en Cádiz, en Huelva, en Orense, en Barcelona. En nuestro trabajo solo hay una opción y es hacer bien las cosas. Así que tenemos que ser perfeccionistas por necesidad porque el error no se perdona. No perdona a los clientes. Mirando para atrás, yo agradecimiento porque mucho de lo que soy se lo debo a CaixaBank. En mi vida es más tiempo a Caixa que sin Caixa. Dejar una entidad que para mí me ha dado muchas cosas y me ha dado todo. O sea, yo es que me emociono. De verdad. Dejo mucho también. También le he dado mucho. Y me he dado cuenta de que lo mejor de Caixa son las personas. Hay que pedir un deseo. Gracias a todos. Compañeros y clientes. Mis deseos de prosperidad para todos. Y de éxito. En una entidad en la que creo. Preparados, tres, dos, acción. ¡Feliz 25-35 con CaixaBank! ¡Bravo! ¡Feliz 25-35 con CaixaBank!